Dos. Bueno, atentos todos. Vamos a hablar de obligaciones, tanto en el matrimonio, en el concubinato y en la familia. Mi querida Olga y Sonia. Así es, Rocío. Y es que en la semana ya estuvimos platicando lo que eran los derechos en el matrimonio, los derechos en el concubinato. Entonces, vamos a hacer como un resumen, algo, una revisadita, digamos, de manera general, también, de cuáles son las obligaciones, tanto en el matrimonio, como en el concubinato, como en la familia. Entonces, Erika, bienvenida. Cuéntanos, por favor. De todos los miembros de la familia, pareja, concubinato, matrimonio. Mira, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los derechos de la familia, de todos los miembros de la familia? Pues desarrollarte en un ambiente de respeto a tu integridad física, sexual, a sufrir cero violencia. Hay que evitar esas conductas. Esos son los derechos que tenemos como miembros de la familia y nuestra obligación es respetar los derechos de nuestros hijos, de nuestros padres, evitando ser violentos. Pasando a las obligaciones, perdón, del matrimonio, bueno, el matrimonio, ¿cuáles son? Bueno, las obligaciones del matrimonio son muchas, Olga, son demasiadas, ¿no? Ya, no hace tiempo de vivir, pero se va bueno a cumplir con los fines, el respeto mutuo. Aquí, hoy, bueno, a ver, las obligaciones en el matrimonio. Los señores tienen la obligación, en algunos casos, dependiendo del acuerdo que hayan llegado, de respetar, de evitar actos de violencia, de sostener a la familia. Pero las señoras también tienen obligaciones. Las señoras tienen derecho de ser, en algunos casos, que las sostengan económicamente, que las mantengan, tienen derecho a que las respeten. Pero aquí estoy vacilando un poco, porque me he encontrado muchos casos en los que las señoras creen que nada más tienen derechos y ser obligaciones. El hombre llega de trabajar y la señora está sentada viendo la novela, los hijos sin comer, la casa hecha un cochinero, pero la señora tiene derechos. Y las obligaciones, señora, tiene obligación de limpiar su casa, de atender a su esposo y de atender a sus hijos. Esa es su obligación. El trabajo en casa es una aportación al matrimonio y ambos deben de cumplir. Las mujeres hemos sido sujetas o han sido sujetas de maltrato, pero también hemos faltado mucho a cumplir nuestras obligaciones. Según la ley, ¿quién tiene más autoridad? Ambas partes. Ambas partes. Recuerda que somos iguales las mujeres y los hombres. Quien puede mandar en la casa, en ciertas cosas, depende del acuerdo que tú hayas llegado. Mandar, entiéndase, quién puede tomar las decisiones importantes. Así es, así es. Cada matrimonio tiene su plan de vida, ¿no? Pero obviamente en el marco del respeto. Y ya no es la obligación del hombre, digamos, mantener el hogar. O sea, ya se comparte. De acuerdo, así es, de acuerdo a cómo hayas llegado. Pero la obligación de sostener económicamente a los hijos es de ambos padres. No nada más es del señor, ya sea con trabajo en el hogar o con trabajo fuera. Hay señores que se dedican incluso al cuidado de los hijos y las señoras salen a trabajar. Sí. Aunque eso todavía la gente lo critica mucho, pero bueno, así pasa. A lo mejor él tenía el trabajo, ella se consiguió otro, él perdió el trabajo. Y pues es un matrimonio, hay que jalar juntos la carreta, ¿no? Y te vuelvo a repetir, el trabajo en casa es una aportación económica para la familia. La señora no puede pedir que el señor le pague por trabajar en la casa. No tienen derecho a un sueldo, sin embargo, pueden exigir porque están aportando con el trabajo en su casa. Y repito y reitero, tienen la obligación de cumplirlo. Y es la parte que está platicada, yo creo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que tú te encargas de esto y tú te encargas del otro. Y bueno, es el acuerdo al que llega la pareja. Así es. Esto, esto me, tengo mucha duda. ¿Pueden celebrar contratos de compraventa los cónyuges? Sí. Si estás casada por bienes separados, manifiestas que estás casada por bienes separados, compras un bien inmueble. Si estás casada por bienes mancomunados, tienes que manifestarlo. Si no lo manifiestas, cuando hay que liquidar una sociedad conyugal, solamente le acreditas al juez que tu cónyuge compró algo. Y si está dentro del mismo término del matrimonio, te corresponde el 50%, aunque él haya declarado falsamente que es soltero o haya omitido decir que está casado por bienes mancomunados. Oye, ¿y qué pasa si los esposos son menores de edad? ¿Qué pasa? En cuanto a los bienes, ellos pueden administrar sus bienes, pero para venderlos necesitan autorización judicial y por parte del tutor. Cuando son menores de edad, eso es en cuanto a los bienes. Bueno, pues siempre es básico estar informados acerca de esto, precisamente para cuando no funciona el matrimonio, pues uno ya tiene estos puntos establecidos previos. Y bueno, y también para que... Hay que ver lo bonito. Hay que saber que hay derechos y obligaciones. Desde el principio. Así es, y consulten el Código Civil y ahí está todo perfectamente especificado. Y ya lo saben que si les queda alguna duda o alguna pregunta, siempre estamos aquí en la Casa de Mujeres en TBC para que usted nos marque, ya sabe, tenemos el 01800 y tenemos Twitter y también estamos en Facebook y estamos muy comunicadas. Y a usted de alguna sección, en especial también en esta que estamos platicando acerca de los derechos y las obligaciones, pues márquenos. La verdad es que luego no tenemos quien nos pueda guiar en este tipo de temas, entonces es una maravilla. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, Erika, que nos acompañes porque nos abres así un panorama nuevo que luego decimos y con quién corremos para si tenemos este tipo de dudas, ¿no? Y muchas veces estamos mal informadas. Así es, y está la página derechofamiliarmexico.com.mx. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Este color te va muy bien. Muchas gracias. Ahora vámonos del otro lado porque ya nos vamos a despedir. Sí.